Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Oscar Gómez, árbitro profesional del fútbol colombiano. Mi mensaje es para apoyar esta bonita labor que tiene mi amigo Ruzbel Castro, que lo conozco hace 19 años, ejerciendo esta labor que tiene del implementar la tarjeta verde, el juego limpio, primero trabajando con los niños de la ciudad de Medellín, algo de aplaudir porque esta clase de cosas que está haciendo él o que ha hecho durante todos estos años sirven para ese granito de arena que hay que aportar a la sociedad, sobre todo a los niños que aprendan a respetar, a tolerar los adversarios, respetar el juego como tal. Entonces, implementar esta tarjeta verde como él lo ha hecho durante tantos años me parece muy positivo. Serviría mucho para estas bonitas acciones que realizan muchas veces los jugadores y que no son tenidas en cuenta. Entonces, mis mejores energías de nuevamente decirle que te aplaudo esta labor de la tarjeta verde y su perseverancia durante todos estos años, espero trascienda a instancias mayores a nivel mundial y algún día puedas marcar tu nombre y sobre todo la tarjeta verde como debe ser y como siempre lo has soñado. Un abrazo, un saludo muy especial.